Nombre en clave de película. Venga, ya, eso te lo acabas de inventar. Muy buenas, Pedro Calvo. Hola, Yolanda. Muy buenas, amigas y amigos de la radio. Ya me estás contando cómo te trata la vida. Ha sido una semana saludable. Acabo de cumplir años y un buen amigo me ha regalado el estupendo libro El Estado contra la Democracia del magnífico antropólogo David Graber, estadounidense y sin embargo anarquista. Fallecido en Venecia en septiembre de 2020, víctima de la pandemia COVID-19, el llorado David Graber se pregunta en este libro ¿Ha quedado la palabra democracia pervertida tras su infancia ateniense? Una sociedad militarista y esclavista basada además en la represión sistemática de las mujeres? Ahí queda eso. Bueno, Pedro, a mí no me parece mal que tú te pongas a leer lo que quieras y reflexiones con tus cosas. Pero digo yo que para haber sido tu cumpleaños podría haber sido una cosita un poquito más ligera, ¿no? Para celebrarlo de otra manera. Bueno, es que yo soy fan de David Graber. O sea, me he leído todos sus libros y algunos son gordísimos. Vale, vale. Estupendo. Es un hombre con mucho humor, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé, como tú. Si es que si tú lo lees, efectivamente, es así la cosa. Oye, que nombre de todo el equipo que te llamamos y te felicitamos, pero quería hacerlo públicamente. Feliz cumpleaños, cumpleaños feliz, querido Pedro Calvo, ¿eh? Pues muchas gracias, feliz estoy. Ya lo sé que tú estás feliz siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de una serie con profundo contenido humano, social y, sobre todo, político. Se trata de Ousequin, es una miniserie francesa de la plataforma Disney+, basada, además, en hechos reales. Ousequin ha sido creada y dirigida por Antoine Chevalier. Los actores principales son Sajid El Alami, Gian Abase, Kat Merat y Thierry Godard. Ya me estás contando, Pedro, de qué va esta serie, que está, además, cosechando críticas excepcionales. Es una serie rigurosa y conmovedora. Ousequin narra unos sucesos de barbarie policial con resultado de muerte. La víctima fue el estudiante francés de origen argelino, Malik Ousequin, que volvía a casa por la noche cuando una banda de policías motorizados y armados con porras de madera le propinaron la paliza que le quitó la vida. La serie pone el énfasis en lo vivido por la familia de Malik Ousequin y en el contexto político en el que se produjo, que fueron las movilizaciones estudiantiles de diciembre de 1986 en contra de la ley de Baquet, que finalmente sería retirada tras la dimisión del ministro Alain de Baquet. La serie se expresa con bastante precisión, como vamos a escuchar en este diálogo de las fuerzas del orden. Volvamos con Malik Ousequin. ¿Qué ha dicho el forense? Esperamos los resultados, pero parece que todo está bastante claro, señor. ¿Tenía antecedentes? No, nada, estaba limpio. Pues si no encontramos nada, lo convertirán en un mártir. Sí, queremos con los estudiantes. La noticia se está propagando. Ya he convocada una manifestación esta tarde. La cosa está que arde. Pues que se clemen. Pues solo con escuchar así esto parece que se andaban con pocos miramientos. Los trabajos anteriores del creador Antoine Chevalier acumulan experiencia como director en las excelentes series y recordamos Barón Noir y Oficina de Infiltrados, que ya además comentamos ampliamente aquí en su día. Pero si allí Chevalier solo dirigía capítulos en Uselier, el compromiso, la verdad, Pedro, con esta historia, me parece que es total. Estaban tan claros los hechos porque la verdad es que impresiona bastante la serie. Los hechos estaban clarísimos y transparentes. Para desactivar una huelga de estudiantes, una brigada motorizada de la policía salió a repartir palos por la noche a todo lo que se movía o simplemente andaba por la calle. En la muerte de Malik Usekin hay un testigo de primera mano. Un funcionario que volvía a casa y al abrir el portal de su casa dio refugio a Usekin que huía de la policía despavorido y gritando que él no había hecho nada. La policía entró en el portal y Usekin quedó muerto. Y de paso, los motopolis también apalizaron al funcionario testigo del homicidio. El actor Sajid El-Ami encarna con sensibilidad y toda credibilidad a Usekin. Y la misma y sobrecogedora credibilidad palpita también en las magistrales interpretaciones de la gran Ian Abbas como madre de la víctima y de Kat Merat como su abogado. Lo ocurrido con Usekin ya inspiró en el cine una gran película de ficción y confrontación social. La ENG, escrita y dirigida por el actor Mathew Kasevich en 1995. En aquel caso, como en este, estamos hablando de obras absolutamente ejemplares. Pedro, ¿y qué dijo la justicia de la muerte de Usekin? Pues dos policías fueron condenados por homicidio involuntario pero no llegaron a entrar en prisión. Las historias que nos contamos en el cine y las series pueden ayudar a conformar los estados de opinión y ánimo del público basados en la realidad. Y también pueden ayudar a lo contrario si caen en la demagogia. Usekin está en el lado correcto. Es sangrante no solo el homicidio sino que para justificarlo la policía primero acusó a la víctima de ser un terrorista cristiano libanés porque llevaba una biblia en el bolsillo. Y después acusó a los padres de Usekin, que estaba en diálisis, de dejar salir a un chico enfermo, palabras literales suyas, a hacer el tonto por la noche. El caso Usekin desató movilizaciones masivas con decenas de miles de manifestantes en las calles. Y es bueno que estas cosas se sepan y la ficción nos las cuente. Pues no sé qué música nos vas a poner para culminar con todo esto que nos has contado de esta serie Usekin que promete ser muy interesante. Así que a ver con qué finalizamos, Pedro. Usekin no tiene canciones, así que he elegido el último disco flamenco que más me ha impresionado a mí. Tomás de Perrate canta tres golpes en un álbum homónimo. Es una versión flamenca del tema del grupo colombiano Los Gaiteros de San Jacinto. Y esto tiene humor y sabiduría. Espero que te guste. Tres golpes, tres golpes, tres golpes en la mano y el son de la Villa Nueva, tres golpes en la mano. Tres golpes en la mano, tres golpes en la mano y el son de la Villa Nueva, tres golpes en la mano. Me da puro hasta interrumpir a Tomás de Perrate, que ha hecho una versión fantástica de ese grupo colombiano que nos anunciabas, los gaiteros de San Jacinto. Bueno, y sin música, porque la ponen ellos con sus voces y sus palmas por todo lo alto. Pedro, ¿otra vez lo has logrado, hijo? No sé qué decir ya. Bueno, Tomás de Perrate es uno de los grandes del flamenco actual y este disco, Tres Golpes, es inmenso. Es fantástico, ahí les dejamos. Pedro, será hasta la próxima semana con este tema tan especial. Te digo adiós y felicidades otra vez. Gracias, adiós Yolanda. Hasta la vista, amigas y amigos de la radio. Cuídense, paz y salud para todos.